Venga, vamos con el siguiente tema, Daniel, te lo estaba presentando antes, si quieres te lo puedo presentar El tema, la renovación Estamos hablando de renovaciones, en este caso de Soko, que no se ha llegado a dar, pero oye, vamos a seguir con el tema de renovaciones Porque ahora, ¿quién viene, Dani? Pues ahora viene un jugador que también estaba en el ojo del huracán, al igual que Patrick Soko por esa renovación ¿Es un canterano? Si bien Patrick Soko, su información era deprimente, la información que tenemos de Marco Camus, de nuestro canterano, es cuanto menos optimista Efectivamente Marco Camus sigue, lo confirma Roberto González, dice que está cerrada su renovación, además por tres temporadas Hasta 2025, ¿eh? Hasta 2025, como Cedric Eso es, compartir Como Pablo Torre Compartiría, como bien dices, ese contrato hasta 2025, son los contratos más longevos que tenemos ahora mismo en la plantilla racingista Cedric Y ahora, si esta información es correcta, que yo me fío de ella, Can Marco Camus Y Pablo Torre, que bueno Tres temporadas, tras más de un mes de negociaciones, ya por fin se llega a un acuerdo Y bueno, el jugador que seguirá con el racing, veremos si en segunda ¿Tú te alegras? Yo, a ver, yo me alegro si no juega mucho en segunda Ojo, te veo que no estás del todo convencido, Dani Porque a mí Marco Camus me gusta como juega, me cae bien, es un calderano, hay que darle un plus Tiene proyección también, ¿eh? Tiene proyección, pero yo no le veo todavía para segunda, yo creo que tendríamos que cederle a un club o... ¿Tú ves una cesión de Marco Camus? Sí ¿Tú crees? O si se queda, pues ponerle de revulsivo, pero... Hombre, yo creo que está claro Bueno, no sé, igual estoy pecando de... Yo le cediría a un top de primera RFF Es que igual le estoy menospreciando, pero lo que está claro es que Marco Camus, yo creo que Nivel de segunda división para ser titular Justito, muy justito Yo buscaría a alguien mejor No obstante Oye, pues de revulsivo Ese rol que ha adoptado a lo largo de esta temporada Que te recuerdo que por muchos partidos esta temporada ha sido titular Al final ya se desinfla un poco Ha estado disputándose el puesto de que sea Álvaro Bustos, que sea Arturo Molina Pero bueno, Marco Camus no ha dejado mala campaña Pero es lo que dices Para el próximo año en segunda división de titular Justito De suplente Yo no lo veo tan mal de suplente Daniel, que se escandaliza ¿Qué te pasa? No, que estoy leyendo aquí que Según Roberto González Que Camus y su familia estuvieron rechazando ofertas De clubs de primera división Bueno, sonaba, sonó En Sevilla incluso En la cantera Sonó en Sevilla, si no me equivoco, Daniel Que estaba interesado en Marco Camus Recordamos Todo esto estamos hablando porque Marco Camus Era uno de los jugadores que finaliza contrato esta misma campaña El 30 de junio En principio su contrato finalizaba Bueno, de hecho Estaría bien ver los que finalizan En 2022 Tengo aquí, tengo ahí una chuleta Bien, bien Tengo aquí una chuleta Que me la ha preparado en mi casita No me sonaba a mí que tenía salgo por ahí Sí, efectivamente Contratos que finalizan en 2022 Te lo estoy digo rápido, ¿vale? Lucas Díaz ¿Lucas Díaz? Lucas Díaz Ojo, eh La primera en la frente Lucas Pues tienen que trabajar con esa renovación Porque Porque, a ver, si bien Oye, hay que reconocer que Germán Viene pisando fuerte en el Rayo Cantabria Pero Lucas Díaz Con su edad Y sabiendo que su rol en el Racing Va a ser otra vez secundario Porque teniendo a Miquel Nuevamente, no va a ser titular Va a tener que adoptar, pues como decimos Ese rol de portero suplente Como ha tenido esta temporada Y más en segunda división Si el portero suplente en segunda Ya, pero eres joven Si no tienes minutos Te estancas Pero él ya juega en segunda Sí, pero, no sé Yo No vería ninguna locura Que Lucas Díaz coge Y diga Pues no Cojo y me voy a otra parte No sé Yo, o sea Son pros y contras Que tendrá que valorar él Pero Si se va Tanto si se va como si queda Yo creo que tiene argumentos Tanto para una cosa Como para la otra Pero de verdad Que no me sorprendería nada Si se coge y abandona el club Porque si quiere disfrutar de minutos Si quiere realmente Explotar su potencial Y crecer En el Racing Lo va a tener un poquito más complicado Si bien jugas en una categoría superior Que te da un cierto caché Pero claro Para eso tienes que jugar Y Jorrin O sea, este Lucas Díaz No va a tener muchas Papeletas Javi Vázquez Llegó en invierno En teoría termina contrato Este junio También Jorrin Ojo Jorrin ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Porque Jorrin Ya Jorrin le renovaba El del final del Racing Ojo Yo creo que también Creo que es otro jugador Que tiene proyección A Javi Vázquez No te has detenido Entiendo que no quieres renovarle No Creo que podemos encontrar algo mejor Si bien Oye Al principio no me convenció Pero con el tiempo Me fue ganando Para segunda Habrá que mirar en otros lados Yo creo Es que Si bien Oye Igual de segunda Ve a segunda Había más diferencia De primera RFF A segunda división Igual no hay tanta Pero yo insisto Que hay que cambiar Todo el equipo Porque Si no queremos repetir Lo de nuestro último año En segunda Vamos a tener que hacer Las cosas mucho mejor Jorrin Bueno Otro más que abandona El Racing Este 30 de junio A menos que sean las 9 Es Sergio Marcos Que yo Ya te leo la mente Daniel Tú no tienes ninguna intención De renovarlo Ni coña vamos Yo tampoco O sea No Básicamente no Creo que Nuevamente insisto Quiero lo mejor Para el Racing Y creo que Hay que buscar jugadores Mejor de los que tenemos Hoy en O sea No podemos Renovar a un jugador Que ni siquiera En primer RFF Ha sido titular Con lo cual Nada Ojo Este si que es interesante Porque además Sacamos cositas En la entrevista Arturo Molina Arturo Molina Finaliza contrato Este 30 de junio Pero que pasa Oye que hablamos con él En la celebración De este domingo Y le solté la preguntita Y le Joder Esperamos verte la próxima temporada Y que respondió el Daniel Respondió Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Y yo me quedé en plan De así Arturo Molina Pues que Oye Si bien termina contrato este junio Nos ha dicho Nos ha dejado su mensaje En la entrevista del domingo Su renovación ha sido No ha sido como la de Camus Ahí Tira la floja No Yo creo que Arturo Molina Y Alfredo Pérez Se han sentado Y han dicho Esto Esto Vale ¿Quieres esto? Correcto Adelante ¿Y cómo lo ves? ¿Ves Arturo Molina con nivel Para segunda división? Me gusta Bueno Con esto hay mucho debate También Porque veo a la gente Con Arturo Yo creo que es porque Su trabajo es más en la sombra Es que se ha reconvertido Es que es una Es que Pero yo veo a la gente Con Arturo Dudas Ahí Yo Arturo Segunda Yo de calle Por favor Yo tampoco O sea Yo Me lo quedaría Pero no con tanta seguridad Y Con Arturo Un parche Que te juega bien De banda De medio centro Eso sí Si te lesiona a alguien Le pones a Arturo Eso me gusta Porque es muy polifacético Y eso nos puede rescatar En muchas ocasiones Pero yo insisto Que aunque renovemos A la mitad de la plantilla Buscar siempre Algo mejor O sea No nos podemos conformar Con la plantilla Que tenemos No Que no queremos repetir errores Pero yo no estoy diciendo eso No, no, no Si no lo digo por ti Lo digo en general A la vida Pues Arturo Molina Que nos dejaba esa declaración Por lo visto Todavía no es nada oficial Pero parece que Están trabajando Con la renovación De Arturo Molina Según lo que nos dijo En esa entrevista Chicos, ¿vale? Exclusiva de Autor Racing Arturo Molina Dice que seguro Que se iba a proseguir En la temporada que viene En el Racing de Santander Camus Ya hemos hablado de él Parece que está renovado Soco también termina contrato Este 30 de junio Ya hemos hablado de él Manu Justo Manu Justo Termina el contrato Y yo No lo renovaba Ni de coña Es que ni de coña Y he visto gente En Twitter Pidiendo su renovación No sé si estaría de coña Y yo Es que no Es que no lo veo O sea Te dejo Dejo dar tu opinión Daniel Pero déjame coger aire Tú lo has cruzado Manu Justo De una manera brutal O sea Tú lo has cruzado A ver Ha cumplido No, no Tengo que reconocer Como si fuese Juanjo Espósito Vale, sí Hablando de las distancias Creo que ha cumplido Mira, ahí te reconozco Creo que ha cumplido Creo que ha hecho una temporada De 5 y medio o 6 Pero de ahí A que el rendimiento Que todos esperamos En segunda división O sea Si no ha dado un buen rendimiento En primer RFF Ha dado un rendimiento Correcto Pero no bueno ¿Qué te vas a esperar De él en segunda división? Yo a mano No me lo quedaría Vale, ya está Bueno, añade, añade Añade Pero sí Vale, reconozco Que he sido muy cruel con él Si quieres que lo reconozca Lo reconozco Y creo que En muchas ocasiones Es posible que haya sido Injusto con él Pero de ahí A renovarle Para la próxima temporada Hay un trecho Que no soy Que por ahí no paso Y a Harper Yo la renuevo Le pongo de botillero Y que nos llevan las botillas Traguito de té Té escocés A whisky Y bueno Harper Y Romo Romo Que finaliza Contrato Vitalicio Vitalicio También hay que decir Que abre otra vez El cacharrín ese Porque he leído Que Es que no me dejas aprender Que Isma López Tiene contrato Hasta 2024 Isma López Ya Bueno, sí Es que esto también Igual hace falta dejarlo Para otro directo Que llevamos una y 20 Y todavía no nos ha hablado De lo gordo Bueno, hemos Ya hablamos de esto Otro directo Pero ahí dejamos Los más interesantes Comentarios Voy con comentarios Cesiones de Camus De Mantilla A no ser que el Radio Cantabria Sobre la Premier de FF Se nota que no me gustan Jandru Pues oye Que quiere ceder A Camus y a Mantilla A Mantilla Ya te aviso Está renovado Y con intenciones De disfrutar de él En segunda división ¿Qué es del nivel Mantilla en segunda división? A mí también me genera dudas Jandru Estoy contigo Estoy de acuerdo contigo Yo cedería Tanto a Camus Como a Mantilla ¿A los dos? Al Teruel Con Ceballos Yo esperaría Fíjate Con un Teruel En primera refef Lo llenamos de cantaros En el Racing Y hacemos un convenio De estos de equipo afiliado Y nos quedamos Con el Teruel Nos quedamos con el Teruel No, pero A ver, a ver, espera Para, frena el carro O sea, estás hablando De ceder a Camus Y a Mantilla Al Teruel de primera refef Cuando es posible Que incluso el Radio Cantabria Está en segunda refef Pero va a ascender Cuando es posible Que el Radio Cantabria También ascienda A primera refef O sea, teniendo Al Radio Cantabria En primera Si el Radio Cantabria No asciende Al Teruel Porque Teruel Sí que va a estar En primera refef No podrían entender Creo que van a ser campeones Ya os aviso Que Mantilla La intención Es que jueguen Segunda división Y Camus Tengo entendido Que también Hombre, si no No lo renovarían Ya te aviso yo Germantástico Dice Habrá que ir metiendo A esa clase de jugadores Poco a poco Yo, mira Yo, lo de las sesiones Lo veo Se sabe el rol De Camus y Mantilla Y ellos lo saben Sí Y lo de las sesiones Lo veo Por ejemplo Igual para el mercado invierno Pero primero Tantearles un poco Camus y Mantilla No esperan jugar En segunda Mucho 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 no Pero esperan jugar Algo Esperan jugar Sí El que tiene que dar Un paso adelante Es Marco Esta temporada Yo considero que Ha dado un paso Muy adelante Ya se lo dije También en la entrevista Ya sé que me repito Como un loro Pero en la entrevista Le dije Enhorabuena por tu evolución A lo largo de la temporada Que recordamos que Camus esta temporada Para mí ha tenido Un rendimiento Muy bueno Y ha crecido Un montón Y él mismo decía Que a medida que iban Pasando los partidos Se notaba con más peso En el equipo Y eso le ha ayudado Y decía Para un chaval de la tierra Del Racing Ayuda mucho Y eso ahí Me derretí un poquito Tengo que reconocerlo Habrá que dejar ir a Lucas Díaz Y traer un portero De nivel De parera O mayor Y que le deje competencia A Miquel Para tener un gran nivel En portería No sé yo Mira aquí sí Fíjate Yo creo que si dejas Si conseguimos convencer a Lucas Y dejamos a Miquel Y a Lucas Díaz De primer portero Y de suplente Mira sería una posición Que sinceramente Me ahorraría del presupuesto Para la próxima temporada Para el límite salarial Portero Creo que no buscaría A menos que Lucas Díaz Se quiera ir En ese caso sí Pero si mantuviésemos La portería tal y como está ahora Creo que sería una posición Que ya te digo No tocaría nada Nos está comenzando Alejandro Bermejo